y así me despido hasta la próxima oye sus papores para vampiros mis señores esposos el papá de mis hijos para los abusos busca sonidos que siempre llevo ¿Cómo bailar? 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 esos tambores ricos y sabrosos 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 con mucho, mucho gusto así que, muchas gracias hasta la próxima adelante sonido y lo ven y lo ven